Hola amigas, el día de hoy les quiero compartir una de mis recetas favoritas para preparar unos riquísimos camarones estos son camarones a la cucaracha y aunque suena muy feo su nombre, eso es lo único feo que tienen porque están muy muy ricos y los ingredientes para esta receta, yo voy a hacer solamente medio kilo de camarón y estoy utilizando camarón con cáscara y voy a utilizar dos cebollitas pequeñas, varios dientes de ajo, algunos 6-7 dientes de ajo vamos a utilizar unos 3 o 4 chilitos de árbol, esto es al gusto, lo picante además salsa de soya, mantequilla, aceite, sal y pimienta y un toquecito de salsa de aceite, salsa macha, no sé cómo la conozcan ustedes pero esa es opcional, lo primero que haremos será poner nuestro sartén con aceite y con mantequilla yo estoy poniendo aproximadamente unas 2 cucharadas de mantequilla y un chorrito de aceite la cebolla y el ajo lo vamos a picar muy finito y lo vamos a poner a freír en nuestra cazuela lo vamos a dejar a que se suavice, que se ponga transparente y cuando ya se empiece a dorar le vamos a poner los chiles de árbol que ya habremos cortado en rodajitas como de aproximadamente medio centímetro lo dejaremos que se dore junto con la cebolla y con el ajo y cuando nuestro chile ya se vea doradito es el momento de poner los camarones, vamos a poner los camarones a que se nos doren muy bien y cuando estos ya se vean como a media cocción, ya que se vean rositas pero no por completo vamos a ponerle la salsa de aceite, una cucharadita, esto es al gusto de las personas vamos a ponerle una cucharadita de salsa de aceite para que se nos sazone con ella y la verdad es que queda muy muy rica si la ponen además le vamos a poner salsa de soya, por eso es que yo no le he puesto sal a mis camarones porque la salsa de soya suele ser muy salada, así que esto también depende pues que tan salada te gusten las cosas lo único que le puse a mis camarones es un poco de pimienta vamos a ponerle salsa muy generosa y la verdad es que la salsa de soya sabe muy rica la verdad en esa receta este es el secreto, la salsa de soya, échale sin miedo que se pongan negritos, oscuritos con la salsa de soya y no saben, se van a chupar los dedos esta misma receta la puedes aplicar con filete de pescado, con pulpo y no hombre, se va a convertir en una de las favoritas de la casa, yo sé lo que les digo y bueno pues está lista nuestra cena de hoy esta comida está muy fácil y muy rápida, la verdad no te tardas pero sin nada en hacerla y pues ya nada más la acompañas con un poco de arroz y bueno pues este fue el video de hoy, espero que les guste y gracias por suscribirse a mi canal